¿Cuenta la actual cantera de priorio con el día favorable para su conversión en una planta de asfalto? Sí, señora. Gracias, señor presidente. Señora diputada, usted pregunta por la día de la cantera de priorio. Yo lo que le tengo que decir, debe de saberlo, que para la actividad de esa cantera no se necesita una día. De acuerdo con la ley 21.2013 de evaluación ambiental, esta instalación, la de la que habla, debe someterse a una evaluación ambiental simplificada. Y así se hizo, por lo que el órgano ambiental emitió un informe de impacto ambiental y no una declaración de impacto ambiental. Ese es el problema, señor consejero, que han hecho ustedes una tramitación simplificada, con todo lo que ello supone. Con lo cual, al hacer una tramitación simplificada, y usted sabe, no nos vamos a poner a discutir aquí, porque pueden haber exigido una declaración de impacto ambiental, precisamente si se tuviese en cuenta las características de esta modificación de la planta, de la nueva actividad que se quiere realizar y de lo que va a suponer para los vecinos. Al hacer una tramitación simplificada, desde nuestro punto de vista, se obvian elementos fundamentales que tienen que ver con el medioambiente, con el respeto al medioambiente, con el respeto a la vida humana, a la labor humana que se está realizando allí, la actividad económica que existe. Y, evidentemente, se facilita mucho el camino para que se hagan las cosas, a nuestro juicio, mal hechas. Señor consejero, hemos pedido el expediente, lo hemos revisado de manera pormenorizada. ¿Y por qué se hace una tramitación simplificada? Bueno, pues porque se entiende que no hay un impacto ambiental. Yo le voy a decir algunas de las cosas que hemos encontrado, que además están recogidas también, porque lo compartimos, en las alegaciones que se han hecho por los vecinos y vecinas de la zona. El vaso de la cantera está…, en principio, estaba pautado para acoger materiales inertes. Y ahora mismo sabemos que se están acumulando residuos. Lo sabemos porque, se lo dice esta diputada, porque lo ha visto, porque ha visto cuáles son las actividades que se realizan en la cantera, qué se está haciendo y cómo se está trabajando. ¿Qué le falta a este planteamiento, a esta modificación de esta planta? Pues que no tiene un plan de restauración, no consta. No hay estudios sobre los efectos acumulativos. Sería absolutamente impropio de una consejería como la suya no reconocer que en una cantera, que la cantera, la planta de agomerado y el hormigón no hay efectos acumulativos, porque hay efectos acumulados. Debería haber un estudio al respecto de esta cuestión, señor consejero, porque esto va a afectar. Va a afectar a la contaminación del aire, va a afectar a la contaminación acústica. Es decir, va a haber una afección importante al entorno vegetal y al entorno animal de la zona. También quiero decirle, señor consejero, que todas estas cuestiones, bueno, pues al final nos da la sensación que hay una facilitación por parte de alguna dirección general, que a lo mejor no pertenece a esta consejería, precisamente para hacer las cosas de esta manera. Y nos sorprende mucho, porque sabrá usted que los vecinos y vecinas han denunciado que no tenían licencia municipal en este caso esa cantera para realizar las actividades posteriores que se estuvieron realizando y las que se pretenden realizar. Y, sin embargo, se ha hecho exactamente igual, cosa que nos parece gravísima. Y nos parece aún más grave y sorprendente que su consejería, la consejería que tiene que velar por el medioambiente, que tiene que velar precisamente por el aire sano y por la absoluta, bueno, la absoluta precisión para que estas actividades humanas, estas actividades industriales se realicen en zonas de alto valor natural, como es esta en concreto, nos sorprende que puedan estar en un momento aliados con el Ayuntamiento de Oviedo, cuando el Ayuntamiento de Oviedo está poniendo unas facilidades llamativas en contra del criterio de los vecinos y vecinas. Básicamente no se les está escuchando. Por tanto, señor consejero, nos sorprende que no haya un día en este caso y que hayan optado por la tramitación simplificada. Solamente decirles si todas estas cuestiones que le acabo de relatar, que también están recogidas en las alegaciones, bueno, van a hacer algo con respecto a ello, van a estar ustedes en coordinación con la consejería responsable de esta cuestión y van a imponer el criterio medioambiental que debería ser el fundamental a la hora de hacer estas modificaciones. Nada más. Gracias. Bueno, señora diputada, sobre este asunto yo no doy crédito cuando lo escucho sobre asuntos como este, porque no hemos elegido una simplificada, hemos elegido cumplir la ley. Y no lo digo yo, porque esto responde a la anterior legislatura. Podría decir, no, no voy a decir. Han cumplido la ley. Pero usted en toda su intervención ignora que hay múltiples sentencias en los tribunales sobre este asunto, que han entendido del asunto. No sé cómo entiende usted el Estado de Derecho. No sé cómo lo entiende, pero de verdad que siempre me sorprende. Resulta que el problema es cumplir la ley. Esta consejería, antes que ninguna otra cosa, cumple la ley. Y este gobierno también, cumple la ley, con mayúsculas y subrayado. No necesita una día. Pero no lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia reiteradamente. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? No sé qué interpretación hace usted del Estado de Derecho. ¿Usted pretende que nosotros revisemos ahora contra ley y contra una sentencia firme todo lo actuado? Mire, esta cantera presentó la solicitud correspondiente a la Consejería de Industria en el año 2018. Y se le concedió. Y la coordenada ecologista de Asturias y algunas otras coordenadas recurrieron a los tribunales. Como usted sabe, no lo ha mencionado, pero lo tengo que explicar yo. Recurrieron a los tribunales en aquel entonces y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias le dio la razón al promotor, a la cantera y a la Consejería de Industria. Sin matices, además, de una forma contundente. Usted tiene que saberlo. En paralelo, desde el punto de vista de la licencia municipal, gobernando ustedes con el trepartito de Oviedo, señor concejal del Páramo, se tomó la libertad de saltarse el Estado de Derecho en esta materia y no dar licencia a esta instalación. Estado de Derecho que restauró primero el contencioso administrativo y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tirándole de las orejas de una forma severa al concejal y al ayuntamiento por haber negado una licencia de una forma discrecional y contra lo que dicta la normativa vigente. Esto es lo que ha sucedido. Y ahora usted me trae aquí otra vez el asunto cuando está visto por todos los tribunales en Asturias con sentencias firmes. Pues no sé qué espera que haga quien le está hablando. Yo cumplo la sentencia de los tribunales de justicia, me gusten o no me gusten. Y este es un hecho juzgado. Este es un hecho juzgado que no admite ya más discusiones. Tiene licencia y tiene las autoridades administrativas pertinentes porque así lo han entendido las administraciones públicas, a menos del Principado en su momento, no así la del decreto de Oviedo, pero así lo han entendido todos los tribunales de justicia que en Asturias han entendido de este asunto, que han sido varios. Por lo tanto, punto y final, señora diputada, es que no hay más, no hay caso. Nada más. Muchas gracias, señor presidente.